Música Corantioquia avanza en el fortalecimiento de la formalización minera y la sostenibilidad ambiental en el Bajo Cauca antioqueño. Fue entregada la primera licencia ambiental temporal del año en esta subregión. La Sociedad Platina Minería S.A.E. se obtuvo dicha licencia para la explotación de una mina de oro y sus concentrados en el municipio de Cáceres. Pudimos otorgar y entregar una licencia ambiental temporal a un subcontratista que hace labores mineras acá en el Bajo Cauca. La invitación y el llamado a toda la ciudadanía a que sí es posible legalizarse, a que sí es posible formalizarse y obtener de parte de la institución una licencia ambiental. Desde la compañía minera destacaron el trabajo articulado con la gobernación de Antioquia que facilitará su trabajo de manera legal. Recibimos esta notificación con mucha alegría porque es el primer paso hacia la formalización completa de toda nuestra actividad. Con estas acciones, Corantioquia aporta la sostenibilidad ambiental y a la formalización en esta jurisdicción donde la minería es una de las actividades económicas principales. Corantioquia 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 Gracias.